Hola que tal gente de Youtube, bienvenidos a este canal Mingers Hoy les voy a hablar sobre el futuro del juego Pues la nueva expansión La nueva expansión que va a salir Que va a cambiar mucho el meta Creo que va a ser muy radical El cambio Bueno, les voy a como que hablar de lo que va a salir ¿No? Bueno, y la primera carta a la que les voy a hablar Es el Performer Pal, Pendulum Magician Aquí se va a llamar Performer Pal, Pendulum Sorcerer Performer Pal, Pendulum Sorcerer Les voy a decir lo que hace Si un Performer Pal Monster Es convocado De Pendulum Summon en tu lado del campo Todos los Performer Pal Monster que tu controles Ganan 1000 de ataque Hasta el final del turno Incluso si esta carta deja el campo Efecto de monstruo Si esta carta es convocada de especial Tu puedes seleccionar hasta dos cartas que tu controles Destrúyelas Entonces si tu lo haces Agrega un Performer Pal Monster Con diferente nombre de tu deck a tu mano Excepto Performer Pal, Pendulum Sorcerer Igual al número de cartas que fueron destruidas Monsters ¿No? Tu solo puedes usar el efecto de Performer Pal, Pendulum Sorcerer Una vez por turno Bueno y que es lo que va a cambiar esta carta en el juego Todos dicen que es muy abusiva Pues si va a hacer que el deck haga más spam Más rápido Hace que el deck ya no Dependa de captar a Coslayer Prácticamente te va a dar casi cualquier carta del deck Y pues el deck va a ser muy agro El único problema es que no vamos a tener un lock como en Japón No como no hay Shockmaster Como tampoco hay la Valve al Chain No es tan rápido Y pues podemos hacer obviamente Infinity Que va a ser parecido Pero no es lo mismo ¿No? Obviamente Shockmaster no deja que se activen las cartas Y Infinity solamente niega una vez por turno Así Entonces Pues si Va a ser un deck fuerte Pero la verdad no creo que sea tan tan fuerte como en Japón Y de todas maneras en Japón No es el deck que domina También hay otros decks que se juegan Y eso es lo de toda la vida Siempre 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 Pues el side deck va a decidir ¿Qué es lo? ¿Quién va a ganar? ¿No? Ahora también tenemos la magia del Dracoslayer Esta carta se me hace una tontería de carta Esta carta está muy muy exageradamente abusiva Les voy a decir lo que hace Muy mal hecha esta carta No sé qué es lo que piensan cuando hacen estas cartas Pero bueno Les voy a decir lo que hace Revela un Dracoslayer y un Draco Overlord Pendulum Monster de tu deck Y haces que tu oponente escoja uno al azar Y puedes hacer cualquier de las dos cosas La carta que escoge La convocas especial en tu lado del campo O la pones en tu zona pendulo Y la otra carta la agregas a tu extra deck O acá arriba Y solo puedes usar el efecto de Draco Clash of Draco Rivals Unas por todas Pues Es una tontería Porque Te va a buscar A un Dracoslayer Y al otro te lo va a poner en la zona pendulo Y pues creo que esta carta Con el Draco Slayer Se va a jugar en todos los pendulos De aquí hasta que Este limitado O prohibido Yo que sé Es una carta muy 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 buena Y el Draco Slayer es una carta muy buena En los pendulos Rápido el juego Ah bueno Ahora les voy a hablar De los cosmos Son demasiadas cartas Así que será medio resumido Y Pues todas las cartas que sacaron Se me hacen demasiado buenas Excelentes Creo que le hizo falta Bueno Se pusieron una carta que negara Pero creo que hubiera sido mejor Que sacaran una carta que negara magias Porque Se podría enfrentar mejor A las A los pendulos Y así Pero pues una carta que nega trampas Está bien No se me hace No se me hace tan malo O sea Pero El problema de este Es que solamente Cuando es destruido Agrega la mano No invoca especiales Es su único problema Pero Creo que Es una buena carta Y Yo si la jugaría A lo mejor una o dos Pero bueno Lo que yo opino Es que Konami Si quiere que El cosmos compita mejor Contra Los nuevos decks Pepe Bueno obviamente Péndulos Es a lo que me refiero Deberían Liberar algo Que le dé fuerza A este deck Algo así como La carta La trampa Return from the different dimension Y explotaría Muy muy bien Y sería una carta Muy 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 buena Y Creo que solamente La usaría el cosmos Entonces si Sería una muy Una muy buena opción Para darle más fuerza A los cosmos Y obviamente pues Konami lo que quiere es Darle más fuerza Al de que ellos crearon Bueno Konami y América ¿No? Por eso De repente sacan Cartas muy abusivas Bueno Ahora les voy a hablar De los exits ¿No? Ahí está Infinity y la atractice Aquí están Bueno Les voy a decir Que hacen Infinity Dice Lo puedes convocar Con un ciberdragón Encima O bueno Ciberdragón nova Que tú controles Y se lo pones Como material Que es lo más bueno Gana 200 de ataque Por cada material Que tiene Una vez por turno Puedes seleccionar Un Otro monstruo Boca arriba En el campo Y Atachárselo A esta carta Como material Exit Una vez por turno Durante cualquiera De los dos turnos Cuando el efecto De una carta Es activado Puedes quitar Un material De esta carta Y negar la activación Y si tú lo haces Destruyela Bueno Creo que está Un poco sobrevalorado O sea Si es bueno Y si Te Pues te ponen problemas Pero antes Había Nagia Y Dolca Y pues si Nos liberábamos De ellos Pues nada más Va a negar Una vez por turno Creo que está Muy sobrevalorado Y no es una carta Tan buena O sea Si es buena Obviamente Si está Increíble Su efecto Porque te va a negar Una cosa Pero no es así De que digas Ay guau Obviamente Shockmaster Es muchísimo mejor Carta Y va a ser lo malo Que no lo van a tener Entonces El deck No va a ser tan Guau Si me muero Si comienza Y me clava Infinity Bueno Les voy a hablar De la Traptrix Traptrix Rafflesia No sé Cómo se pronuncia Esto Pero bueno Es inafectado Por efectos De trampas Cuando tiene Un material Exit Los monstruos Traptrix Que controles Excepto Traptrix Rafflesia No pueden ser Destruidos Por batalla O por efectos De cartas Y no pueden ser Tarjetados Por una carta De tu oponente Una vez por turno Durante cualquiera De los dos turnos Cuando la activación El tiempo de activación De un hold Normal trap En tu deck Es correcto Tú puedes Destachar el material De esta carta Y enviar Un El hold Apropiado Normal trap Cart De tu deck Al cementerio Aplica esos efectos De la carta Que fue De la trampa Que fue enviada Por este efecto O sea Pues no sé Si funcione así Pero por lo que entiendo Es que si yo bajo Un monstruo Le puedo hacer Trap hold Desde el deck Bueno por lo que entendí Es que puedo hacer El trap hold Desde el deck Cuando un monstruo Es invocado O sea por ejemplo Si invoco Un monstruo De 1500 o más Puedo hacerle botones Si me invocas Un exit Puedo hacerle Time space Obviamente si lo tengo En el deck Perdón Obviamente si lo tengo En el deck Y bueno Eso es lo que entiendo Es una carta Muy 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 Abusiva Esta carta Si se me hace mejor Para invocarla Desde turno 1 Porque te va a dar Gratis Trampas En ese momento No sabes contra Que estás jugando Podría Decir No pues invoco Normal Que tal si tiene Trap hold Para los altela Por ejemplo Si hago exit Me puede hacer Time space O sea son Muchísimas cartas En una Carta Todavía falta Un exit Por confirmar Vi la lista De las cartas Y yo decía Que había dos exits Pero estoy bien ciega Y no vi bien Son tres exits Los que vienen En esta expansión Y no sabemos Cuál es el tercero Ojalá sea Beatriz Eso me haría muy feliz Pero Rimó Beatriz feliz Bueno ahora les voy a hablar De los burning habits Me emociona tanto Saber de que va a salir Rino Y Ay bueno Ojalá y si salga Beatriz Tengo esperanzas Tengo fe Por favor Que salga Obviamente El burning Es uno de mis decks favoritos Y lo voy a jugar Prácticamente con el Rino El deck queda Pues queda Igual Como si Graf No hubiera sido limitado Y le da muchísimo poder Porque Te va a dejar hacer Dante Y vas a ser foolish Bueno les voy a decir Lo que hace el Rino ¿No? Mejor El único defecto Que tiene esta carta Es que es tierra Pero No importa Es demonio Nivel 3 Tiene 1.4 de ataque 900 de defensa Y Bueno Monstruos De tipo demonio No pueden ser destruidos Por batalla Por efecto de la carta Excepto el mismo Bueno Finish Reno Warrior Si esta carta Es enviada al cementerio Tu puedes enviar Un Gentip Monstruo De tu deck A tu cementerio Excepto Finish Reno Warrior Tu solo puedes usar El efecto de Finish Reno Warrior Una vez por todas Es una carta Está hecha Para jugarla Con Burning Abyss Así La hicieron Dijeron Bueno Los japoneses Dijeron Van a salir los Burning Abyss Denle más poder Saquen esa carta Y en Japón Los Burning Abyss Son Dios Tienen todo lo del mundo Tienen 3 guías Tienen 3 skill drain Tienen todo libre Es el mejor deck Allá Aparte tienen emperador O sea Ese deck está muy bueno ya Quiero irme a Japón Voy a ir a Japón A jugar Este deck Con todo el poder Voy a sentir lo que A ver si juego un torneillo Voy a sentir lo que Es jugar Todo el poder Bueno Pues prácticamente Esta carta Te va a dar Dante Con cualquier Burning Abyss Que te salga Porque Como su efecto dice Que no pueden ser destruidos Los Burning No se van a destruir Por su propio efecto Entonces puedes hacer Normal de este Haces special De cualquier Burning Que te haya salido Y ya tienes un Dante gratis Que te va a hacer foolish O sea Dante te va a tirar 3 cartas al tope Y este te va a hacer foolish De la carta que tú quieras Es Es No tengo palabras Para describir una carta Tan buena Le va a dar muchísima estabilidad Al deck Y Aunque ya nada más Hay un Graf Y dos porquitos Que dos porquitos Que Este Va a estar muy bien El deck Y bueno Beatriz También No es Tan buena Bueno es que si Es muy buena Pero El problema de Beatriz Es que Tienes que tener Un Burning En la mano Beatriz De Eternal Lady Lo único malo De esta carta Es que no es Un Burning Abyss Le faltó que le pusieran Burning Abyss Pero no Porque Me imagino que no es Burning Abyss Porque sería un abuso Y porque Ella está en el paraíso Y no tiene nada que ver Con el abismo ardiente ¿No? Bueno Dice Puedes convocar esta carta De manera exit Por enviar Un Burning Abyss De tu mano A tu cementerio Y usar un Dante Que tú controles Al cementerio A los monstruos Que son atachados Son considerados Como materiales Exits Una vez por turno Durante cualquiera De los dos turnos Excepto el turno Que esta carta Fue convocada De esta manera Tú puedes Destachar un material De esta carta Envía una carta De tu deck Al cementerio Si esta carta De tu posición Es destruida Por una carta De tu oponente Batalla O por efecto Y enviado al cementerio Puedes convocar Especial Un Burning Abyss Monstruo De tu extra deck Ignorando sus condiciones De convocación Eso es lo que me está O sea aparte De que hace Foolish Que ya no va a interesar Tanto porque tenemos Al reino Cuando se vaya Tiene bueno Tiene 2500 de ataque Bueno y te va a dar gratis Al Dante Adita Que esta Es una gran carta El problema De la Adita Es que es difícil Bajarlo Entonces ya vamos A poder jugar Dante Adita Y por fin Voy a poder jugar Dante Adita Y bueno Eso sería Por parte Ah no Esperen también Para los Burning Abyss Viendo otra carta Que es lo que Lo va a hacer Competir contra Los otros decks Que es el doble ciclón O no sé Cómo se llama Que prácticamente Dice algo así Como Twin Twister Se llama Descarte una carta Y selecciona Hasta dos magias O trampas En el campo Y destruyelas Y es magia rápida O sea Esta carta Igual está hecha Para los Burning Abyss Vas a tirar Algo que Ni te importa Tirar Puedes tirar Un Jack Puedes tirar Un Burning Puedes tirar Un Rhin Y ya En los peores De los casos Tiras una magia trampa Que no creo Pero Siempre Normalmente Siempre tienes Un mono Que tirar Y esta carta Pues Va a destruir Dos cartas O sea La puedes usar En la Enphase Destruir Sets Que te están molestando De decks Como Telar O El Cosmos Y así O Puedes destruir Las escalas Que va a ser Con lo que se va a usar Destruir Escalas Y ya Que va a traer Esta expansión La que todos vamos a buscar Se va a jugar En todos los decks A nadie le importa Es el Solemnontis Bueno Esta carta dice Cuando un monstruo Puede ser Convocado especial O El efecto De un monstruo Desactivado Paga 1500 puntos De vida Y nega la convocación O la activación Y si tu lo haces Destruye Prácticamente Es la counter De los My Specters Pero Sin tributar Nada Y pagas 1500 puntos De vida Que es Nada No O sea Si pagas 2000 Para Negar una invocación Si pagas 4000 Para negar otra cosa Con Solemnjotmen 1500 puntos De vida Va a ser así De Te los regalo ¿No? A la vez Luego te los regalan Con Un Star Goblin Y cosas así Entonces Obviamente Es una carta muy buena Que va a ser como Un Ariadne Será la carta más buscada De la expansión Obviamente Porque No importa que es lo que juegues La vas a tener que jugar Es el Va a estar carísima Me imagino Si es secreta Va a estar carísima Va a ser Esta expansión Va a estar muy cara Se supone Se supone que En esta nueva expansión Van a salir Más cartas False ¿No? Se va a duplicar Lo que salen Las cartas Obviamente Las Bueno Las ultras Salían dos Ahora van a salir cuatro Las secretas salían una Van a salir dos Y No sabemos si esto Va a ayudar A que las cartas No sean tan caras Lo dudo mucho Porque son demasiadas cartas buenas Todos van a buscar todo Todo va a estar caro Y Vayan ahorrando No gasten en navidad Porque En enero Cuando menos dinero tenemos Vamos a hacer un gran gasto Con todo esto Que va a salir Y Es O sea Necesitas jugar esta carta Porque Te va a dar mucha ventaja Otra de las cartas De las que les voy a hablar Es Ariadne Bueno ¿Qué hace Ariadne? Su efecto como Réndulo Es Tú no puedes pagar Puntos Tú no Pagas puntos de vida Por activar Counters Tú no puedes descartar Cartas Ah no Tú no descartas Cartas Para activar efectos De Trampas De counters Trampas ¿No? No sé por qué Especifica Counter Tramp Que no Las counters Solo son trampas Pero bueno Este O sea No Esto está muy homosexual ¿No? O sea Prácticamente Voy a poder hacer Lo que quiera Sin pagar Un coste O sea Si hago Solo un notice Que les acabo de decir No voy a pagar nada Me va a valer Igual Warning Y Bueno Creo que Nada más faltó Que dijera Que no tributas Monstruos ¿No? Y ya también El cuerno No tributabas Nada Y así Pero ¿Qué otra carta? Ah pues también Podrás jugar Living Rod Que descartas Una carta Y negas El efecto De un monstruo Pues ya no Descartas ¿No? Esta carta Está muy abusiva Y si es enviada Bueno Como su efecto Monstruos Y esta carta Es destruida Por batalla Por el efecto De una carta Revela Tres counters De tu deck Y tu oponente Pone una carta Al azar Si es al azar No creo que no es al azar Y si tu oponente Escoge una Y la agrega a tu mano No es al azar Y revuelve El resto En tu deck Bueno pues Comenten ¿Ustedes qué creen? ¿Es al azar o no es al azar? Es que Bueno Por lo que yo leo aquí No dice que al azar Debería estar especificado Que al azar Pero bueno Ya veremos Cuando salga Que nos dicen los jueces ¿No? ¿Por qué crean Estas cartas tan broken? ¿Qué les pasa? ¿Qué dicen? ¿Quiero ver el mundo arder? ¿O qué? ¿Qué? Díganme Konami ¿Qué están pensando Haciendo estas cartas Tan fuertes? Tan No sé qué está pensando Konami Pero Algo Algo malo planea Porque nunca hay que confiar en Konami Son malvados Son diabólicos Y bueno De la última carta Que les voy a hablar Es el Atlantea Neftavis De Atlantea Prince Es el príncipe De los Atlanteas Este parece más Mermail Que Atlantea Pero Pero Esta carta Me hizo querer jugar Mermail Es una carta Muy muy buena Te hace más Un millón Tenemos Instant Fusion A tres Tenemos Doble Este Ah Draguns Tenemos doble draguns Y bueno Les voy a leer lo que hace Tú puedes Enviar un Atlantea Monstruo De tu deck A tu cementerio Excepto Neftavis De Atlantea Prince Agrega un Atlantea De tu deck A tu mano Excepto Neftavis De Atlantea Prince Y si esta carta Es enviada al cementerio Para activar El efecto de un agua Selecciona una Atlantea Monstruo En tu cementerio Excepto este mismo Bueno Voy a decir así Special Summon Convoca la especial Y solo puedes usar El efecto De Cada efecto Una vez por turno ¿No? Bueno pues ¿Qué les puedo decir De esta carta? Obviamente es Envía un Atlantea De tu deck A tu cementerio O sea Envía un Dragoons Entonces me voy a decir Ahí envía un Dragoons De tu deck A tu cementerio Porque es lo que Normalmente vas a hacer Y eso es un costo O sea que El Dragoons va a hacer efecto Y aparte Agregas otro Tenta O sea Agregas otro Dragoons Y aparte El Dragoons Te va a dar otro Dragoons Digo El Dragoons que enviaste Al cementerio Te va a dar Alguna Cosa Cosa que necesites Un Megal O yo que sé Y Luego Este Megal Vas a tirar El otro Dragoons Que tienes Y vas a Hacer efecto Luego aparte Si Tú lo usas Como coste De algún Este El efecto De cualquier Mermail O Atlantea Digo Mermail O Atlantea De cualquier Este Mermail Obviamente Seleccionas Un Atlantea En tu cementerio Y lo convocas A tu Digo Lo convocas O sea Vas a convocar Otra vez Dragoons Y luego vas a hacer Este Abyss Dealer Y O cualquier cosa Ahí bien Bien Broken Y vas a Tener ahí Un Este Un Megalo De Un millón De ataque Porque aparte Le vas a poner El equipo Y luego si tienes Instant Fusion O sea No es un abusivo Es una cosa Muy abusiva Con dos cartas Ese es Un millón De más unos El problema De este deck Es Que Necesitas Deshacerte De todo el set Que te van a poner Lo bueno Contra Pepe Yo creo que Se va a enfrentar Muy bien Pero decks Como My Specter Creo que si Va a costar Trabajo Jugar Contra Es Es Definitivo Que es Un deck Muy bueno Lo que no sé Es si vaya a poder Enfrentarse a los decks Que vienen Ojalá y si lo logre Yo quiero que lo logre Quiero jugarlo Aunque sea Para chacotear Porque definitivamente Va a jugar Burning Abyss Pero Pues Eso sería Todo Y Este Solamente les hablo Sobre estas cartas Porque son las más impactantes Las que Van a tener más Fuerza Y van a cambiar El juego Y Eso sería Todo Comenten Dejen Sus comentarios Sobre como creen Que va a Repercutir Esta Expansión En el meta Que piensan jugar Ya les dije Voy a jugar Burning Abyss Ustedes que Que van a jugar Todo el mundo Quiere jugar Pepe La verdad No le tengo Tanta fe a ese deck No me gusta No sé No es mi Tipo de deck Y pues Nos estaremos Viendo Dejen comentarios Suscríbanse Denle like Bye